Gracias, señor presidente. Ante la triste noticia que nos sorprendiera el fin de semana del fallecimiento de la señora Ebe de Bonafini, quisiera desde esta banca recordar y homenajear a la misma como una de las grandes mujeres de la historia argentina. Ebe fue sin dudas sinónimo de coraje, de valentía, de lucha. Sabiendo denunciar en los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente y de un silencio tenebroso, a un Estado opresor que en su última dictadura asesinó, secuestró, torturó, desapareció y se apropió indebidamente de niños. Desde la agrupación que supo formar con otras valientes mujeres, dio forma a las Madres de Plaza de Mayo, destacada asociación que luchó por los derechos humanos en nuestro país y que tiene prestigio y reconocimiento a nivel internacional, mostrando la luz del camino a un nunca más, a una democracia, al respeto a la libertad y a la diversidad de pensamiento. Ebe supo ser la voz de quienes no la tenían, siendo inclusive a veces ingenioso sus procedimientos para ser escuchadas, denunciando, por ejemplo, a través de la escritura en billetes la desaparición de sus hijos. Me pregunto, ¿quién puede cuestionar la lucha y el coraje de estas madres? Su dolor ante la pérdida de sus hijos, a los cuales concibieron y parieron, para después perderlos ante la acción de una dictadura que eligió un camino siniestro y apartado de toda legalidad. En honor a Ebe, mantendremos vivas las consignas de memoria, verdad y justicia. Muchas gracias.